¿Qué tal mis empresarios productores? Espero que estén viendo lo mejor. Yo me encuentro en Coatepec de Harinas, en el Estado de México. Y bueno, quería enseñarles un pequeño problema con bacterias. Específicamente una simbiosis entre Pseudomonas corrugata y Pseudomonas viridiflava. Y pues bueno, quiero mostrarles esto que se llaman raíces adventicias. Y esto sucede cuando tenemos problemas por bacterias. Es muy representativo de sacar raíces adventicias tratando de salvarse la plantita. Podemos observar ya conocido como necrosis de la médula. Porque si partimos la médula, pues aquí podemos ver completamente negro, oscuro. La otra parte de la planta la tenemos aquí. Lo recomendable es sacar estas plantitas lo más pronto posible. Y no volver a tocar más plantas para que no se puedan contagiar. A ver, miren aquí, cómo está completamente necrosado, ¿no? Ese es el daño de estas bacterias. Pseudomonas corrugata y Pseudomonas viridiflava. Aquí está el daño. Miren nada más. ¿Cómo se presenta? ¿Qué condiciones ocupa? Pues bueno, noches frías, húmedas. Y al otro día, bastante calor. Podemos tener la presencia. Esas son las condiciones para tener presencia de Pseudomonas y de bacterias. No solo de Pseudomonas viridiflava o corrugata, sino también podríamos tener Clavivacter. En esta zona ya nos reportan que sí han tenido problemas de Clavivacter. De este cáncer bacteriano. Y pues bueno, recomendaciones para una aplicación preventiva sería aplicar 4 gramos de Agrigent Plus 800 más un gluconato de cobre. Sería buenísimo. Unos 2 mililitros por litro de agua de un gluconato de cobre. Una aplicación muy, muy buena y repetir a los 4 días. Pues bueno, mis empresarios productores. Yo les mando un fuerte abrazo. Espero que les sirva esta información. Y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. ¡Suscríbete al canal!